¡Hola amigos! Bienvenidos de vuelta a HiHiHiSai, el mini programa de la Asociación Okinawense del Perú, en donde les estaremos enseñando datos sobre Okinawa y la comunidad nique uchinancho en el Perú. El día de hoy quería hablarles sobre una de las atracciones turísticas más populares de la prefectura de Okinawa y se trata del acuario Churaumi. Ubicado en Motobucho, su nombre viene la palabra Chura, que significa belleza en Uchinaguchi y Umi, que significa mar en japonés. Es el segundo acuario más grande del mundo y cuenta con más de 26.000 animales diferentes de 740 especies. La historia del acuario. En 1975 se llevó en Okinawa la Expo 75 en el Ocean Expo Park, en donde se exhibió un acuario centrado en la vida marina con el tema The Sea We Would Like to See. En 1976, después de la exposición, se estableció el Okinawa Ocean Expo Aquarium como parque nacional. El Okinawa Ocean Expo Aquarium y el Okichang Theater en ese momento comenzaron a operar, heredando las instalaciones utilizadas en la Expo 75, pero se cerró en agosto del 2002 debido al deterioro de las instalaciones. Y el acuario Churaumi fue inaugurado el 1 de noviembre del 2002 con nuevas instalaciones. El número de visitantes en el año anterior al cierre del antiguo edificio fue de aproximadamente 430.000 personas, pero el número de visitantes en el año posterior a la apertura del nuevo edificio aumentó drásticamente a los 2.75 millones. El número de visitantes ha seguido aumentando desde entonces, con un número de visitantes que alcanzó los 3.784.132 en 2017 y el número acumulado de visitantes alcanzó los 50 millones en el 2019. No es de extrañar que el acuario Churaumi sea considerado uno de los acuarios más grandes e importantes del mundo, con sus tanques tan grandes que pueden albergar hasta un tiburón ballena. Las instalaciones más populares. Al entrar al acuario en el tercer piso descubrirás un tanque donde puedes tocar estrellas de mar con tus propias manos. Y hay otro tanque inmenso con una barrera de coral natural, la exhibición más grande del mundo de este estilo. En el segundo piso se encuentra una de las exhibiciones más populares que es la del tanque principal, que se conoce como mar de Kuroshio, con peces exóticos, mantarrayas, incluyendo algunas que han nacido en el acuario, y tiburones ballenas, una de las especies más raras que los visitantes del acuario pueden observar. En el primer piso se encuentra la recreación del Deep Sea, con un aproximado de 100 especies diferentes que sólo encontramos en las profundidades del mar de Okinawa. Y por supuesto no podemos terminar la visita al Churaumi sin pasar por el Okishan Theater para ver el espectáculo de los delfines, en donde no sólo podemos ver a los delfines y orgas realizar diversos trucos, sino que también podemos aprender sobre estos animales y sus habilidades. Recomendaciones por si deseas visitar el acuario Churaumi. El acuario es súper grande, tanto así que puedes pasar un día entero viendo todas las atracciones. Y si te cansaste de caminar, puedes pasar por la Plaza Churaumi, que es una área de descanso gratuita para todos los visitantes. Puedes almorzar con una maravillosa vista, ya que dentro de las instalaciones hay restaurantes y cafeterías. No puedes dejar pasar la oportunidad de visitar Emerald Beach. Con su hermosa arena blanca y mar azul, esta playa fue seleccionada como una de las 100 mejores playas para bañarse de Japón por el Ministerio del Medio Ambiente en mayo del 2006. Para las personas que visiten el parque con niños, no duden en pasar por el Kids Adventureland, un parque de juegos con temática del mar de Okinawa. Perfecto para que los más pequeños jueguen mientras disfrutan de una maravillosa vista. Si te cansaste de caminar, puedes esperar a estos carritos. El All Day Pass cuesta tan solo 200 yenes, pasa cada 5 a 30 minutos y cuenta con 13 paradas. Y bueno amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si desean conocer más sobre la historia y cultura de Okinawa, tendrán que esperar hasta el siguiente video. Pero no se preocupen porque regresaremos pronto con otro Hi 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 Sai. Si les gustó este video, no se olviden de darnos like, compartir y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Youtube como AOP, Asociación Okinawaense del Perú. Nos vemos para la próxima. Matanes! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, justo ladró un perro! ¡Ay, me cansé! ¡Yes! 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 ¡Terminé! ¡Yay!